Esta es la historia de un niño de 12 años que tuvo que emigrar a los Estados Unidos ya que había perdido todo, había perdido un ser querido, un ser que amaba lo más bonito que le había pasado en su vida Al llegar a los Estados Unidos, él pasó hambre, no tenía techo donde dormir de hecho llegó a dormir hasta en los basureros, teniendo frío él le pedía a Dios todos los días, a Dios que lo ayudara a encontrar por lo menos que le fuera un poquito mejor, ya que se sentía perdido cada vez más y más y más Este niño no sabía lo que era festejar un cumpleaños o las navidades porque siempre se la pasaba solo Una noche él sueña, él sueña una voz que le dice Levántate, la vida es un juego Y en ese momento fue cuando él empezó a tomar la vida como un juego Muchas personas se burlan de él, mucha gente lo critica, lo ve como presumido o arrogante Pero la realidad nadie la sabe, la realidad de este niño nadie la sabe Porque él nunca da a conocer tu historia Él nunca dice lo que le pasó en su pasado Lo que nadie sabe es de que él con cada acto trata de mandarte un mensaje a ti A ti que estás escuchando este video, que estás escuchando este audio Trata de decirte que todo se puede en la vida y que nadie, pero nadie se lleva nada Nadie se lleva nada de este mundo Así es de que mi gente, trata de ver la vida como un juego Así como lo soñó este niño Trata de verlo como un juego Ya que así como llegaste, así te vas a ir Sin nada Sin nada mi gente Sé feliz Bendice a tus prójimos Y recuerden que solo tenemos una vida Y no podemos gastarnos ese preciado tiempo viendo que es lo que hacen los demás Vive tu vida que solo es una Para que tú la vivas feliz con tu familia, con tus seres amados Este niño te da ese consejo Este niño tiene nombre Se llama Víctor Manuel Rivera Muchos lo conocen como el Toro Loco Saludos mi gente, los quiero mucho Aquí estamos, Toro Loco Sigue adelante para siempre Víctor Manuel Rivera Víctor Manuel Rivera